me encuentro con carlos gómez expulsado de la casa de los famosos carlos estás en lágrimas estás llorando en este momento es de arrepentimiento son las emociones creo que todavía las traigo a flor de piel siento todo lo que pasó te digo que muy apenado creo que como hombre también soy responsable de mis actos de mis palabras y cometí un error sin sin querer pero me describo como un guerrero soy un soy una persona luchadora vengo de un país donde somos luchadores y somos personas que vamos hacia adelante siempre aprendiendo de nuestros errores y sacando lo mejor que se puede de las situaciones este error podría marcar también un antes y un después en tu carrera y en la forma en la que te vea la gente estás consciente de eso sí sino totalmente consciente ahí puedo ser un poquito egoísta en mi respuesta tomo tu palabra hay un antes y un después en mí y siempre va a estar del lado bonito y positivo las emociones y todo lo que vivimos dentro de la casa es una experiencia maravillosa pero es un reto también que cambió en ti de ese momento y lo rápido que te sacan de la casa y se cumple el protocolo al carlos que está hoy aquí que tienes de diferente mucha madurez en 48 horas soy una persona que medito ustedes me vieron he meditado muchísimo e internalizado por eso mis disculpas y por eso mis gracias y mejorar y estar abierto a reflexionar estar abierto a reconocer a internalizar la situación y seguir adelante con mi cabeza en alto con una sonrisa siempre con la mejor energía siempre de este lado para la gente y con la mejor disposición carlos muchas gracias y mucha suerte con lo que sigue en tu vida gracias a ustedes gracias a ti a ti a ti